amigos del youtube asociados y compañeros suscriptores gracias por acompañarnos en un bonito vídeo el día de hoy vamos a abrir hacer el unboxing de este equipo air black 50 es un ventilador de la marca taurus con diferentes funciones y programaciones es de 50 pulgadas 50 inches 50 centímetros y pues bueno nos dice que es de la marca taurus y es un ventilador de piso pues con un año de garantía este equipo fue traído directamente desde amazon amazon prime que nos trae siempre los mejores productos a una velocidad rápida y pues bueno vamos a hacer el unboxing vamos a ver qué encontramos dentro encontramos una unidad de color negra negra chachalaca equipo bastante rígido anda la pata media bailadora por acá vamos a ver qué más viene aquí pensé que venía armado ya pero veo que trae todavía piezas y tornillos sueltos vamos a ver qué más viene dentro de la caja centro de servicio utilizado los lugares en donde pueden ustedes llevar el equipo por aquí les voy a pasar un listado rápido aguascalientes baja california campeche chiapas chihuahua ciudad de méxico ahí ustedes le van poniendo pausa donde ocupen en el estado que más les convenga coahuila o lima durango guanajuato guerrero pasamos aquí a guerrero hidalgo jalisco estado de méxico saludos a toluca michoacán morelos mayarit nuevo león oaxaca vamos por acá sinaloa puebla querétaro quintana rosa luis potosí tabasco sonora tamaulipas clasca la veracruz yucatán estos son los centros de servicio taurus bueno vamos los amigos directamente a lo que es a lo que venimos aquí en la parte de adentro podemos ver el cablerío que trae los conectores esa parte pues no en todos los modelos viene así vamos a ver esta pata porque bien de suelta que está ocurriendo aquí en un momentito en lo que en bono esta otra pieza vamos a ver si lo podemos hacer como siempre con una mano con una mano amiga un poquito complicado aquí no quiero soltar los amigos pero los voy a tener que hacer ok vamos a ensamblar ok quedó el ensamble a la primera no veo que se mueva vamos a checar el lateral aquí es meramente donde el ventilador se posiciona la verdad es que es un producto bastante sencillo estas aletas no sé para qué funcionen será para dirigir el aire de alguna forma creo que son las patas las patas que van aquí en bonadas efectivamente o no me estoy luego por la imagen porque este es el modelo air black 50 air grey y por lo que alcanzó a ver en la ilustración supongo que es donde en bonas vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba aquí vamos a ver si no será suficiente es que esto va al revés señores ok entro ahí no veo que haga clic ni por el frente ni por el revés ok ahí está señores hizo clic vamos a ver del otro ladito ya estoy sudando ya prendan la máquina arranquen motores porque aquí aquí en mi rancho es su rancho también hace mucho calor vamos a una temperatura venía viendo en el en el coche que marca casi los 40 grados centígrados alrededor de 800 grados fahrenheit entonces está mortal aquí el asunto ok vamos a ver vamos a ver donde este ventilador pues también habla de que son silenciosos marca aquí silencio maxi flow y ahorro de energía en la actualidad bueno ya están sacando hasta los ventiladores inverter aquí viene la resistencia aquí pueden ver la temperatura de arranque 70 centímetros digo 70 grados perdón vamos a arrancarlo la parte trasera muestra aquí que tiene diferentes velocidades está en el cero apagado empieza con el más fuerte vamos a ver de aquí de frente está sabroso el airecito pues si amigos si se ve que que si anda despeinando el sopilote a gusto sabroso y pues bueno ese fue el equipo Taurus Black 50 de 50 centímetros de ancho bastante bastante bueno tiene un precio en línea de 550 pesos tan silencioso silencioso no es pero bueno hay que recordar que ahorita está en el en la velocidad más fuerte en la velocidad más alta así que se los se los recomiendo la verdad es que si si se está refrescando no les voy a decir que es un aire acondicionado verdad pero pero si el aire que que nos brinda que nos proporciona si anda despeinando las cotorritas y pues bueno amigos yo hasta aquí llego me despido no olviden suscribirse a este su video tutorial de confianza y si tienen alguna duda ya saben acabenme ahí en los comentarios nos vemos hasta la próxima amigos a ver antes de que cerremos y que me castiguen ahí con que no hablamos mucho ya hablé de que tenía 3 velocidades de que las aspas miden 50 centímetros tiene 5 hélices tiene la cabeza de inclinación ajustable ahí para que jueguen con la posición que más les convenga les guste y tiene la opción de piso o pared era lo que estábamos viendo que nos permite ponerlo fijo hacia una escalera si recuerdan hicimos una instalación hace unos días hacia la escalera un ventilador totalmente diferente de pared y bueno aquí nos dice que el modo de operación es de 102 watts por día ahí sí siento que el consumo está un poquito elevado pero bueno pues también está refrescando la habitación el cubículo un año de garantía es el eco jet taurus de plástico rejilla plástica patentada silencio maxi flow ahorro de energía y pues bueno más información no olviden dejar su comentario y por aquí nos estamos viendo maxi flow está en la velocidad más baja efectivamente vamos a ponerla más la segunda y la tercera muy bien amigos pues me despido gracias por ver este video tutorial de su amigo astratec nos vemos nos vemos pronto hasta la próxima